Aruba, Jamaica Oh, I wanna take ya Se celebra la batalla de Puebla, pero Este día históricamente se celebra más En Estados Unidos que en México, es una excusa Para que todos agarren el pelo, básicamente Pero sí, se celebra en Estados Unidos más El 5 de mayo que en México ¿Por qué? Porque pues en este momento En Estados Unidos hay buen clima Contra celebrar el grito en septiembre Para septiembre ya la mitad de Estados Unidos Está bajo nieve, no está tan chido Entonces por eso se celebra el 5 de mayo porque es como Una buena excusa para echar la margarita Y los nachos, está bien, está chido Y deja que la gente se lo pase bien No hay pedo, y pues ya, está cool La cultura mexicana cada vez está tomando Un lugar más importante, toda la cultura latina Toma un lugar más importante en Estados Unidos Y si toma un lugar importante en Estados Unidos Toma un lugar importante en el planeta entero Entonces está chingón y pues sí Feliz 5 de mayo No 5 de mayo, 5 de mayo Y ya, es la batalla de Puebla, saludos a Puebla De ahí damas y caballeros Vamos con noticias de teorías conspirativas Ya que vamos a tocar este tema Después de que me aventé un artículo muy interesante En The Guardian Estaban hablando de todas las teorías conspirativas De dónde creía la gente que venía el coronavirus Y se tocó el tema de que En muchas partes del mundo Gracias a Dios y no nada más en México Porque qué oso cabrón En muchas partes del mundo Se corrió el rumor de que el 5G Era lo que te estaba generando coronavirus Entre otras teorías medio tontas Pero vamos a hablar de esto Primero de que nada les voy a explicar Lo que es el 5G y por qué lo necesitamos en nuestra vida Ya El 5G es como el 4G Pero chingón Es como el 4G Pero verga En esteroides Es como el 4G Pero de verdad El 5G es el internet más rápido Que has visto en tu perra vida Sabes cómo en este momento Igual y te tienes que esperar Dos, tres segundos Para que se cargue el video Bueno, con el 5G Va a ser así Vas a poder descargar una película En tres segundos Una película entera Vas a poder subir lo que sea Así Nada de esperando Cargando Espere un momento Nada Absolutamente nada El internet va a funcionar así Y se está esperando Que con el 5G Ya puedan salir Ahora sí En masa Los automóviles Que se manejan solos Porque se espera Que todos los automóviles Estén conectados Y como todos estén conectados Así Puedan tomar las decisiones Más inteligentes Y llevarte hasta tu lugar Sin que estés así Viendo a la calle Güey Vas a poder estar en tu celular Echando la margarita Un 5 de mayo No mames El 5G Va a estar de huevos No puedo esperar a que llegue Porque yo necesito Internet Rápido En chinga De verdad En mi vida No sabes el tiempo Que me estaré ahorrando Y sí Este pedo de tener una llamada Y que se corte Va a ser una cosa del pasado Estar en una videollamada Con alguien Y que la persona se vea trabada O se vea pixeleada Va a ser una cosa del pasado En el futuro Ya que existe el 5G No vas a poder decir ¿Qué? No te oigo Estoy pasando por un túnel ¡Imbécil! Tenemos 5G! Este pedo no se corta ¿Qué? No sé No sé ¿De qué estás hablando? Ya no vas a poder cortar Ya no te vas a poder trabar Para no contestar la pregunta Que te están haciendo En tu clase en línea Ya no vas a poder Entonces Está bien padre El 5G Es el futuro Se ve de huevos Y va a ser el internet Al alcance de todos Lo más rápido posible Este hermoso Ahora Aparentemente En ciertos lugares del mundo Empezaron a salir Estas antenas Porque estaban empezando A probar El 5G El cual Todavía no está Completamente desarrollado Todavía no se define Si China o Estados Unidos Van a ser los proveedores De el 5G A el planeta entero Todavía no se define Esa carrera Todavía no está Hecho al 100 Pero se corrió el rumor De que ya venía el 5G Y que eso era Lo que te estaba causando Coronavirus ¡Uh! Vamos a hablar de esto Y para entender este tema Tenemos que saber Lo que son las radiofrecuencias Todo Todo en tu vida Está disparando radiofrecuencias Para todos lados Los focos Y muchas veces La palabra radiación La tenemos como Pensamos en Chernobyl Pensamos en algo peligroso Pero no Los focos Que tienes en este momento Están emitiendo radiación Para iluminar Un Tengo en este momento Un control remoto De un aire acondicionado Cuando yo le disparo Al aire acondicionado Está soltando Una radiofrecuencia Cuando yo hago una llamada También Y no sé si sabías tú esto Pero los controles remotos Tienen una radiofrecuencia Mucho más alta O sea Es más intenso Su radiofrecuencia Que las de un celular 2G 3G 4G Y 5G Va a ser mucho menor Que muchas otras cosas Que usamos en nuestra vida Y no significa Que si te pones Entre el control Y la señal Te va a dar algo Así Hasta el día de hoy No hay evidencia De que las radiofrecuencias Te causen daño ¿Ok? Sabiendo esto Ahora vamos a hablar De lo segundo El coronavirus El COVID-19 La gente está diciendo Que te está dando coronavirus Que a la gente le da coronavirus Por las antenas 5G Entonces hubo personas En diferentes partes del mundo Quemando las antenas Del 5G ¡Animal! ¿Entiendes cómo funciona este pedo? A ver El virus El COVID-19 El virus Por más pequeño que sea Por más microscópico que sea Es materia ¿Ok? Esto Es materia Yo Soy materia Cualquier cosa Física En este momento Que tú puedas mover Es materia Está compuesto de Matter Materia Entonces El virus Aún y cuando sea Microscópico Y necesites un microscopio Para verlo Y así se ve Y se llama coronavirus Porque parece una coronita ¿Ok? El virus Por más microscópico que sea Es materia Y hasta el día de hoy Tú no puedes mandar Materia Por el celular Por ninguna señal Por ninguna radiofrecuencia Tú puedes mandar Algo físico Por más pequeño que sea Así sea un virus Tú no puedes mandar Con tu celular Un virus A alguien más Eso no se puede Puedes mandar Señales Las cuales Pues recibes Y así puedes ver Información Y así funcionan Las radios Las televisiones Los celulares Absolutamente Todo lo que te rodea En este momento Si tú estás viendo Este video Este video No es materia Tú no puedes agarrar El video Y aventarlo Este video Viene por parte De una red de frecuencia Y uno cero Uno cero La chingada Viene por muchas cosas Relacionadas con programación Pero lo que estás recibiendo Es una señal No algo físico Que tú puedas agarrar Por más pequeño que sea El coronavirus El COVID-19 Es materia Y no la puedes transportar No te la puedo echar En este momento ¿Ok? Así no funciona Este pedo Este Hasta el día de hoy Que estamos grabando 2020 Eso todavía Eso todavía no se puede Y lo repito Para dejarlo clarísimo Hay un chingo De personas Y hubo otros rumores Que salieron en México De que Güey Te están matando Porque quieren el líquido De tus rodillas ¡Ah chinga! ¡Ah! ¿Qué? Este ¡Chinga madre! La gente Quieren un líquido Hay un líquido En tus rodillas Que se usa Para hacer las antenas 5 ¿Qué? ¡A la verga! Este Al chile ya Si crees eso Mereces Mereces Toda la ansiedad Del mundo O sea Te la mereces Güey Estar Culeado así O sea Ese nivel de ignorancia Y no realmente Buscar Gugulear Ey ¿Es esto cierto? Te mereces Toda la puta ansiedad Del mundo Si alguien te dice Oye Es que te están matando Para sacarte Los líquidos De tus rodillas Te lo mereces Cabrón O sea Ya No mames No mames No mames Pero Si Nada más Euse Y ya Es nada más Como intentando Aclararlo con peras Y manzanas Y a alguien Le va a llegar Este video Y este video Igual iba a servir Para que una persona Le explique a alguien más Mira cabrón Para que te calles El 5G Es una cosa hermosa No puedo esperar A que llegue Y cuando el 5G Llegue Puta Los días van a estar saliendo Más temprano Va a haber dos videos diarios Cinco videos diarios Porque vamos a poder Porque va a estar increíble ¿Te imaginas ese pedo wey? No mames Subete al carro wey Vamos en Vamos de aquí A la ciudad de México Y regreso en un carro Que se maneja solo No mames wey Va a estar bien a gusto Va a estar bien padre Y no puedo esperar A que llegue ese pedo Estoy medio enojado De que en mi juventud No, no tuve El 5G Y no tuvimos cosas Como automóviles Que se manejan solos Pero bueno Nos tocó lo que nos tocó De ahí Dame si cabrera Vamos con noticias Que vienen desde Rusia En esta sección Que estoy inventando En este momento Que se llama Que bueno que no vivimos en Rusia Bueno Ha salido un escandalito Que viene desde Rusia Rusia no se le está pasando bien Como ya dijimos Ni un país Se le está pasando bien Ni un país Le está ganando al COVID Al menos que seas Nueva Zelanda Ni un país Le está ganando al COVID Ni un país Está chido En este momento Entonces pues Aparentemente Rusia se le está pasando bien mal Hubo 3 doctores Que decidieron alzar la voz Uno de ellos Porque faltaban insumos En los hospitales Otro de ellos Porque dio positivo Por COVID-19 Y lo estaban obligando A ir a trabajar Y otro de ellos Nada más Crítico al gobierno Y al actuar lento De el gobierno De Vladimir Putin Bueno ¿Por qué es que esto es noticia? Porque los 3 doctores Decidieron Aventarse de una ventana Ajá ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ajá Esto es como en las películas Pinche Rusia Es como en las películas Sacas esos movies De mafiosos Bueno Se inspiran en Rusia What the fuck? Ajá Aparentemente Eso pasó Lamentablemente Esos 2 2 de los 3 doctores Perdieron la vida Doctores que criticaron Al gobierno de Rusia Wow Y en Rusia Es ilegal Quejarte Neta no sabemos Las libertades que tenemos Hasta que volteas A ver otros países En Rusia Es ilegal protestar Es ilegal Alzar la voz En contra de tu gobierno No mames Si somos gente libre En este país Pero bueno Esa es otra conversación 2 doctores perdieron la vida Y el tercero Que se quejó Porque le dio COVID Y aún así Pues lo obligaron A ir a trabajar Aparentemente Sobrevivió Está en un estado Inestable Y lo obligaron A pues disculparse Y decir Que él no se estaba Sintiendo bien Y que no sabía Lo que estaba pensando Wow Que de la verga Que bueno Que no vivimos en Rusia Nada más Es lo único Que tenemos que decir Este Rusia se ve muy bonito Desde fuera Pero esta clase De noticias Es que no mames O sea Como en las películas Pinches vatos Son como en las películas De ahí damas y caballeros Pues no vivimos en Rusia Pero vivimos en México Así que tú digas Risas y diversión Pues no Esta noticia Viene desde Creo Cancún Una noticia que viene Desde Cancún Y no sé Si viene desde un Oxxo O desde un 7-Elevens Acaba de servir al video De una niña Abriendo un Leche de chocolate Carlos V Babeándole Cerrándola Y volviéndola A dejar en el estante Y la morra Aparentemente agarra otra Chingada madre Qué hueva Me duele Me duele este pedo Que se llama Nacionalidad mexicana Chingada Porque lo más probable Es que ni siquiera Ni Oxxo Ni 7-Eleven Van a decir Absolutamente nada Al respecto Ni la marca De Carlos V Va a decir Absolutamente nada Al respecto Y qué hueva Porque esto es poner A la salud De las personas En riesgo Al final del día No mames O sea Como por qué chingados Vas a babear La botella de alguien más Y la vas a volver a dejar En el estante En Estados Unidos Pasó una chingadera similar Y a la chava Le dieron ¿Qué? 30 días de cárcel Y pudo Pudo haber visto Una cosa así como 20 años de cárcel Porque son crímenes En contra de la salud De la gente Y pues la misma empresa Tuvo que retirar Los productos Aquí Lo lamentable Es que muy seguramente Carlos V No va a retirar Ni un solo producto De los estantes De ni un lugar No se le va a buscar Castigo a esta persona Desde ya te lo digo Creo que sucedió En Cancún No sé Obviamente la chava Ya borró su cuenta Hacían de haber estado Las mentadas de madre Todas risas y diversión Hasta que alguien te dice Chingas a tu madre Y las personas Que nunca han recibido Malos comentarios No todos la aguantan Estar en redes sociales Tienes que tener Piel gruesa Para aguantar Todo tipo de chingaderas Y que te valga Te tiene que valer Este pedo Entonces ajá Si vas a decir Hacer tiktoks Y vas a decir Hacer contenido Lo que sea En primera Respeta a los demás Si te vas a burlar De alguien Búrlate de ti Respeta a los demás No hagas lo que no quieras Que te hagan No andes haciendo chingaderas Para tener shock value De wey Chupo Chupo este Le checo el chocolate Y la dejo acá Porque pues Eso es un puto delito Chingada Ya tengo 29 Entonces ya puedo decir En mis tiempos Bueno En mis tiempos La raza se alcoholizaba Y vomitaba Y listo cabrón O sea Tu te hacías daño a ti Y ya Que son esas mamadas De ir al oxo Y chupar una leche De chocolate Alcoholícense Como los niños normales Chinga madre Pinches generaciones nuevas Débiles Y todavía comprando leche Con chocolate Que en puto asco Para terminar todo chicloso En mis tiempos La gente se drogaba Y éramos felices Este Yo no me drogaba Ok Yo no me drogo Pero wey Alcoholízate Como una niña normal Que chingadera es esa De estar grabando TikToks Y chupando leches Con chocolate Que puto asco Me gustaría Que algo sucediera Pero pues no Y aparte Pinche trend Fue hace un chingo Como por qué verga Lo están volviendo a hacer Las personas en México En algún momento Creo que vi otro video De algún vato todo marrano Haciéndole así A una nieve Y es de que cabrón Que puto asco con tu vida Y la regresó al lugar Y los mismos negocios No hacen absolutamente nada Porque en este país Pues no se respeta al cliente Al cliente no se le respeta El cliente va al final Pero bueno Nada más Me da un poquito de asco Y pues claramente De aquí a que acabe mi vida No voy a comprar lechita Con chocolate de Carlos V Hasta que Carlos V Decía tomar cartas en el asunto Y adivina qué Carlos V no va a tomar cartas en el asunto Pero bueno Nada más Ese dio Y damas y caballeros Nos vamos con noticias Que vienen de Elon Musk Elon Musk Una de las personas más importantes En este momento Que van a cambiar el planeta Sí o sí Fundador de empresas Como The Boring Company Tesla Solar City Y SpaceX Bueno Acaba de tener un hijo Con una chava Que se llama Grimes Aparentemente es un artista Y lo que fue noticia Pues qué bueno Que el bebé nació Todo bien El vato compartió La buena Excelente noticia De que la mamá Y el bebé Están todos bien Y aparentemente Alguien le dijo Necesitamos fotos del bebé Y Elon Musk Compartió él Con fotos con el bebé Y luego compartió a su bebé Con un filtro de Snapchat Eso es lo más Elon Musk Que puedes hacer O sea Ajá El vato Es raro El vato Es diferente Y porque es diferente Por eso es de las pocas personas De las dos personas En este planeta Que tiene una empresa de cohetes Porque es raro Y diferente Y por eso es el wey Con la empresa de automóviles Más valiosa En este momento En el planeta No mames Y aparte el vato Hizo Paypal En su momento Es un puto genio Y pues sí Alguien le preguntó Necesitamos el nombre De este niño Necesitamos el nombre Y Elon Musk Tuitea XAA12 Musk Y eso también es lo más Elon Musk Que podrías estar haciendo El vato cuenta chistes Y a veces le salen bien Y a veces le salen mal Y a veces no sabes Cuando está hablando En serio Y no Hace poquito Se metió en un escándalo Porque el wey estuvo diciendo Liberen a Estados Unidos Esto es fascismo Deberíamos ya todos Volver a trabajar Y fue que Híjoles carnal Por ahí no es Obviamente El decir a estas mamadas No le quita lo genio Y lo innovador Y al final de la historia Este vato va a ser Más recordado Que un chingo de presidentes Elon Musk Va a ser realmente recordado Y probablemente Va a haber calles En otros planetas Con su nombre Por lo innovador Y cabrón que es este vato Pero pues al mismo tiempo Es un wey bien excéntrico Dudo un chingo Que le haya puesto A su bebé XAA Musk Dudo Espero que no sea Porque es un pedo Super legal El niño se metería En un super pedo legal Si su nombre es XAA Ajá 12 Estoy cae y seguro Que el niño tiene un nombre normal Pero creo que es un buen chiste Obviamente habrá que ver Que es lo que pasa Muy seguramente Ese no es el nombre del bebé Pero pues Ajá Es nada más una noticia Relacionada con una de las personas Más interesantes En el planeta En este momento Elon Musk Es una de las personas Más interesantes Si o si Porque no puedo pensar En otra persona Que está haciendo cosas Así de cabrón El único que se le pone Al tiro Es Jeff Bezos El hombre más rico del mundo Que él también Tiene su empresa De cohetes Y al mismo tiempo Pues es el CEO De Amazon Y quiere expandir a Amazon A todo el planeta Entonces Ajá Hay personas que son De admirar Y no importa Quien esté de presidente O si se va Y llega uno nuevo Hay CEOs Que se mantienen Y son realmente Los que mandan Los que Toman decisiones Y cambian tu vida Para siempre Pero Pues sí Nada más Se llama un chingo Mi atención Y pues felicidades A Elon Por su nuevo bebé XAA Nada más Está chingón De ahí De más que nada Vamos con esta sección Que ustedes ya conocen Que se llama La Netflix Hablamos de noticias De películas y series No necesitan Mi discusión En Netflix Bueno Ha salido el trailer De una película Que va a salir En Netflix A finales de este mes Que se llama Space Force Sí Basado En la actual Space Force Creada por Donald Trump Que ajá Literalmente se traduce A las fuerzas Espaciales Así como existe La Air Force Y Military Army Navy Bueno Ahora va a existir La Space Force Eso es real Y pues Steve Carell Acaba de hacer una película Sobre la Space Force Y es un chiste Y no sé que tiene Steve Carell Que nada más Me pone feliz Es un ser humano Que me pone feliz Es muy bueno En lo que hace Y es pura buena vibra El cabrón Y ajá El trailer se ve de huevos Me reí un chingo Nada más Viendo el trailer Entonces estamos esperando Una buena película En Netflix A finales de este mes Link abajo Si quieres checar este trailer Y ya Dámese caballeros Eso sería absolutamente Todo lo que tengo para ustedes El día de hoy Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado Te quiero un chingo Un chingo Y nos vemos el día mañana Con un nuevo video Que tengas un excelente resto de semana Feliz Cinco de Mayo Bye Me salí de la rutina Donde voy Vámonos de rumba Hasta que salga el sol No es nada planeado Pero que sea hoy Si no puedes Venir tú y yo voy Harto de tu jefe Llamadas pa' peleo Me dicen Mike was out Llamadas pa' peleo